¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va su día? Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo video conmigo con tu coreana favorita. Y bueno, si estás aquí por primera vez, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Hablo sobre la belleza, mis secretos de dieta, ejercicios y también me encanta compartirles mi día a día, cómo es mi vida aquí en Corea. Hoy les voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos y facilísimos, pero efectivos, para tener una cintura delgada, para adelgazar la cintura. Como dicen en español, para tener la cintura de avispa. En coreano se dice cintura de hormiga, porque las hormigas tienen la cintura como que algo así. Bueno, entonces ese es el tema de hoy, así que estoy súper contenta y ya de una vez les quiero compartir estos tips, estos ejercicios que son muy, muy efectivos. No se preocupen que no es nada difícil, nada complicado, no les va a tomar más de 10 minutos, así que tampoco no tienen excusa para no hacerlo. Solo necesitan 10 minutos al día para tener la cintura delgada. Entonces, bueno, de una vez ya vamos a comenzar. Bueno, primero nos amáramos el cabello, porque hay muchos movimientos en que tienes que mover como que la cabeza. Así que es mejor si tienes el cabello así largo como yo, que te sujetes el cabello, para que no te incomode. Vamos a comenzar estirando un poquito el cuerpo. Como siempre les he repetido en mis rutinas de ejercicio, el estiramiento es súper, hiper importante para evitar cualquier tipo de lesión. Y bueno, también para preparar el cuerpo, vamos a levantar los brazos así. Y vamos a dibujar un círculo entero con todo el cuerpo. No es necesario que lo hagan muy rápido, solo traten de hacerlo bien como si estuvieran dibujando un círculo con todo el cuerpo. Vamos a hacer 5 veces por cada lado. Ahora, por el otro lado, por este lado. No lo hagan muy rápido, no traten de hacerlo rápido, sino tienen que hacer el movimiento exacto. Si lo hacen muy rápido se van a marear y pueden vomitar. Este movimiento es muy bueno para estirar, como también para trabajar los músculos de la cintura y de la espalda. Vamos a poner las manos detrás de la cabeza. Al mismo tiempo que nos doblamos así para un costado, vamos a levantar la rodilla para el costado. O sea, así. 20 veces cada lado. 20 veces cada lado. Ahora repetimos lo mismo en el otro lado igual por 20 veces. 20 veces cada lado. 20 veces cada lado. 20 veces cada lado. 21 veces cada lado. 21 veces cada lado. Ahora el siguiente ejercicio es muy similar, pero para el otro lado, en diagonal. Traten de hacerlo un poco rápido siguiendo mi ritmo. ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente ejercicio, piernas abiertas, doblamos las rodillas y los brazos abiertos. Vamos a mover el cuerpo superior para ambos lados. Esta parte del cuerpo vamos a darle mucha fuerza al abdomen también, pero cuidado de no mover el brazo. O sea, no deben hacer esto. Esto es tan mal. Simplemente tienen que tratar de mover el abdomen, solo esta parte. Traten de sentir la fuerza que entra en la parte del abdomen. Traten de sentir la fuerza que entra en la parte del abdomen. Traten de sentir la fuerza que entra en la parte del abdomen. Música ahora nos arrodillamos en el piso y cruzamos los brazos bajamos la cadera y volvemos a levantarla no deben sentarse totalmente solo bajen un poco la cadera y vuelvan a la primera posición del inicio no deben de hacer esto no deben de rebotar la cadera tampoco esto tampoco no deben sacar la cadera hacia atrás CREA Ponemos las manos en la cabeza y vamos a inclinar el cuerpo hacia un costado Ahora para el otro costado Ahora para el otro costado Ahora vamos a apoyarnos en el piso con los antebrazos Y tratemos de formar una línea recta con el cuerpo En esa posición vamos a retorcer el cuerpo superior hacia un costado Van a sentir mucha fuerza en el abdomen y en la cintura Pero este ejercicio es súper efectivo y muy bueno porque trabaja todo el cuerpo entero Para el último ejercicio nos vamos a sentar apoyando las manos en el piso Levantamos las dos piernas, las extendemos y las atraemos hacia el cuerpo ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, eso fue todo No les ha parecido súper fácil, súper sencillo, súper rápido Pero créanme que es muy, muy efectivo y muy bueno para trabajar las cinturas Así que ya saben que tienen que hacer este ejercicio Recuerden que lo más importante es la constancia Así sea el mejor ejercicio del mundo Si no hay constancia no van a poder notar un resultado muy rápido Así que no olviden de ser constantes Espero que hagan esta rutina conmigo Y cada vez que vienen a realizar este ejercicio No olviden de dejar en el comentario sus diarios de ejercicio Para que se sientan más motivados con más ganas de seguir Si les ha gustado este video no olviden de darle like y compartirlo Me ayuda muchísimo Y muchas gracias por quedarte hasta el final de este video Si aún no estás suscrito aquí y estás por primera vez Asegúrate de suscribirte aquí en mi canal Para que yo pueda ser tu coreana favorita Entonces chicos, cuídense mucho y los quiero